El arco todavía tiembla Le va a dar y sale un bombazo ¡Gol! Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño ¡Cluce! Muy buena tapada de este arquero Pelota afuera ¡Corner! ¡Luis Gustavo! ¡El disparo! ¡Gol! Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Madera! Este centro parece bueno Se abre espacio y puede ser... ¡Y está gol! Están escribiendo la última página de esta historia Puede ser el del triunfo ¡Gol! 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 ¡Gol!